En un nuevo canal de RCTB Internacional RCTB Internacional presenta a nombre de Maltín Polar Life, te sientes bien Te gustan, son ruso Broxol, si alivia la tos Optica Caroní, ven y verás Salchichas Winner Plum Rose, diversión con todo Proceín, los expertos en cerámicas Mango Bajito, tu tienda de descuento María Pizola, pídalo por su nombre Coca-Cola Light, la vida es como te la tomas Para la prevención y tratamiento de osteoporosis Toma Calcibón D, fortalece tus huesos Skin Solution, línea de cuidados para la belleza de tu cuerpo Ava, su moto confiable Solo Oreo, tu galleta favorita U21, casa de bolsa New Beer, el calzado que se ajusta a todo Gengi Miel, ninguno como él Seafruit, intenso sabor a frutas que refrescan Para la plaga, Plaga Tox Ama de casa, calor de hogar Farmatodo vive la experiencia Min Alba, tan natural que es perfecta para tu cuerpo Letty Fenn, el significado de ser mujer Nuevo Margarita Delicias, resuélvete con gusto Mister Músculo, la ciencia de la limpieza difícil Paneskin, el pana del ahorro Tente la mano en el bolsillo, saca llave en tu cuchillo y ten cuidado Hoy, ten cuidado Póngame oído en este barrio, mucho guapo lo ha matado Ay, 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 que lo han matado Calle luna, calle sol Calle sol Calle luna, calle sol En los barrios de guapos No se vive tranquilo Pide bien tus palabras O no valen ni un kilo Cántala ahora mismo tuyos Camina, parate, no mire para al lado Oye, camina, no mire pa'l lado Camina, parate, no mire para al lado Ay, ten cuidado, ten cuidado Camina, parate, no mire para al lado Oye, camina, no mire, no mire pa'l lado Camina, parate, no mire para al lado Y pilas con los malos, y pilas con los malos Camina, parate, no mire para al lado Revísate el bolsillo que ya estás tumbado Camina, parate, no mire para al lado Y mosca con el pana que te tiene pillado Camina, parate, no mire para al lado Llévate Camina, parate, no mire para al lado Carlitos, Carlitos despiértate que oíes el juego Carlitos Ay, la franela ¿Me conseguiste la franela? No, te voy a comprar una nueve Va a ser la franela de tu suerte ¡Woohoo! Ya me dormí, va, le respeta Acaba de llegar Yo sé que hoy es importante, Carlitos Hoy ganamos, campeón Carme, carame, carame María Esperanza, espérate Mami, voy tarde Hoy es donde la exposición y tengo que llegar antes Quédate, hay un momentico que yo bajo rápido Epa, María, ¿eh? Epa Hola Mira, se te olvida la comida Ay, mamá, no te preocupes Yo como algo por ahí Guárdasela, Carlito, que seguramente va a llegar comiéndose la uno del fútbol Yo resuelvo, hija Y te agradezco la ayuda que me das Pero tampoco es que vas a pasar hambre por ahí Ustedes son mis hijos, mi responsabilidad Son mis hermanos Deja de estar pensando todo el tiempo en los demás y piensa en ti Ponte más bonita de lo que eres Y suéltate ese cabello tan lindo que tienes Y no salgas enfurruñada a la calle como si fueras a pelear Bueno, tú sabes que de vez en cuando hay que meter su codazo Eso, ve, sonríe Que así se me aclara el día Yo daría lo que fuera para mantenerte esa sonrisa en la cara Porque en tu camino encuentres tus sueños La alegría El amor Ay, mamá, tú sabes que yo me olvidé del amor Y tampoco es que vas a subir por estas escaleras a buscarme No, no es que seme mal